Oye como esta tirando, oye Ten cuidado No quiero que pase nada malo Mira, mira, mira Oye Por eso que yo voy a cualquier mujer Viola a cualquier mujer Si se deja Se lo apuetea Con los guantes Que quiere jugar Que quiere jugar con todo Mira que energía tiene ese animal Cuidado con los dientes y te muerden Se esta ahogando Se esta ahogando Que no hace ejercicio, hace vago No, el brinca altisimo El porque no tiene impulso ahí Que no esta seguro de nada Chevi que paso Viste Como tu lo estas viendo Esta fuerte no? Muy fuerte Para atrás no hace nada Queda con tu mano No, el brinca 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 Se lo sacaste de la boca Si, si Dele un fresco eh Me parece un muchacho Me parece un muchacho Mira que fuerte Que no Que, 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 que Dios te lleva Si no puedo llevarme a este ¿Qué pasa yo? ¿Y la cadena? Tú en tu casa no tienes que usar cadenas así Te la llevas Mira que fuerza tienen los brazos Como un hombre Y le saben que conmigo no le van los brazos Yo no juego con él No de su trompada pasa ¡Hey! ¡Ven acá! ¡Chevy! ¡Acuéntese ahí! No quieren nada conmigo ¿Quién está conversando? Tienen una conversación de perro a perra Ustedes son dos perros Dos perros Yo tengo una perra ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! Más fuerte antes Ahí, 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 ahí conchichos Ya, ya Entonces, ya está, ya, ya, ya Cirees